Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte. Con ustedes, damos la bienvenida a Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima, nuestra Madre, una vez más, esta entrega del programa Hoy Quiero Hablarte, que será desde acá, la comunidad de la Sursa, en Santiago, República Dominicana, y a mi espalda, la capilla dedicada al evangelista San Lucas. En esta ocasión he sido invitado para predicar en este grupo de oración llamado Hombres y Mujeres, mejor dicho, Mujeres y Hombres Caminando con Cristo. Así se llama el grupo de oración que aquí cada martes se desarrolla. Bueno, de hecho, si usted es de acá de Santiago o de algún pueblo cercano, pues está invitado. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy seguro que estos hermanos y hermanas le van a recibir con muchísimo cariño y afecto, y sobre todo con ese abrazo espiritual de parte de nuestro Señor y Salvador Jesús. Para todos ustedes, pues estoy siempre acostumbrándole a llevarle el programa Hoy Quiero Hablarte de diferentes escenarios. Si es la primera vez que usted está viendo mi programa, pues me he salido del estudio de grabación dedicado a San Juan Pablo II, allá en el canal de televisión La Voz de María, el canal que conduce a Cristo, para venir hasta acá. Y desde acá, entonces, como ya he dicho, entregarle a todos ustedes la edición de este maravilloso programa que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestro corazón y que seguirá en el aire hasta que Él mismo así lo permita. Les saludo con muchísimo cariño. Repito, desde acá, la Comunidad de la Surza, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Desde acá, pronto, dentro de poquito tiempo, predicando este maravilloso grupo de oración en esta capilla dedicada al evangelista San Lucas. Regresamos en breve. Este programa llega a ustedes gracias a... De la Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono, 809-276-1716. Impro Oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines, Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono, 809-583-0028. Almacén Peña Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, calle Duarte, número 37. Teléfono, 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono, 809-573-7999. Delivery disponible gratis. A y E Porcelana, Laboratorio Dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfono, 809-242-4142. Y 809-241-4142. Casabe Gourmet, San José. El casabe pega con to. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot. Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfono, 809-570-7817. Y 809-970-5201. Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales. Instagram, con hashtag RamírezRD. Twitter, arroba ErickRamírezRD. Dale a me gusta a su página de facebook.com slash ErickRamírez. También suscríbete a su página web erickramírezrd.com y canal de youtube.com slash ErickRamírez. Escríbele a su email erickramírezrd.com o whatsapp 809-299-8338. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están ustedes? Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Bendito el fruto de tu vientre Jesús. Adiós, las gracias ante que todo por esta invitación a este maravilloso encuentro con Él una vez más. Porque cada vez que nos reunimos en la tierra, nos reunimos en torno a la presencia de Jesús que prometió estar presente en medio de esos dos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 19 y siguiente. Ahí, donde hubieran dos reunidos en mi nombre, ahí estaré yo, dice el Señor. Versículo 20. Y si esos dos se pusieran de acuerdo para pedir algo al Padre, los recibirán conforme a vuestra fe. Amén. Un aplauso a Jesucristo que está presente en este lugar. Este tiempo que estamos viviendo, que la Iglesia nos ofrece, es un tiempo bellísimo, hermosísimo, como siempre. Pero este, nos adentra más a tener la esperanza puesta en Dios. Sobre todo en estos momentos de la historia de la humanidad, que cada vez más es sacudida nuestra fe y hasta nuestra propia esperanza. Se nos ha ido, parece, la alegría y el gozo. Nos miramos al espejo y muchas veces decimos, pero ese no eres tú, pero esa no soy yo. ¿Qué pasa con nuestra alegría? ¿Qué pasa con nuestro gozo? Parece que esta pandemia no solo ha sacudido a la humanidad, sino también nuestra propia relación con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Se ha apagado, y he visto eso, el gozo, se ha apagado la alegría, se ha apagado el verdadero júbilo en la presencia de Dios. Pudiéramos bien recordar, entre otros textos, aquel que dice, ahora ustedes llorarán, ahora ustedes se lamentarán. Pero recuerden que esa tristeza se convertirá en alegría. El mundo ahora goza, llámese aquellos que no están en Dios, pero ese gozo que el mundo tiene muchas veces fuera de la presencia de Dios, es el que se convertirá en tristeza, en un llanto eterno, en un tormento eterno, en una reina eterna, que es lo mismo que el infierno. Sin embargo, si nosotros los cristianos, que seguimos caminando en este valle de lágrimas, permanecemos constantes en la bendita presencia de Dios, no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que siga sucediendo, porque nosotros vamos a seguir siendo verdaderos cristianos, auténticos cristianos, confiando siempre en aquel que nos fortalece. Como dice el salvo, ¿de dónde me viene el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué podrá apartarme, dice Pablo, del amor de Dios? ¿Las pruebas? ¿Las persecuciones? ¿La pandemia? ¿El coronavirus? No, en todo eso está presente aquel en el que yo he puesto mi confianza. Y como usted y yo hemos puesto nuestra confianza en Dios, la Biblia dice que no podemos ser nunca defraudados, porque aquel que pone su confianza en Dios, jamás será defraudado. Y es palabra de Dios, no es palabra mía, no es palabra de usted, es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios, pase lo que pase, como dice el salmo, bendito Dios, podrán caer diez mil a tu derecha, diez mil a tu izquierda, pero a ti y a mí nada no va a suceder, porque sabemos que en aquel que hemos puesto nuestra esperanza y confianza, todo lo puede, bendito sea el Señor. Amén. Hoy la palabra en la liturgia nos regala el texto de Lucas, capítulo 1, versículo 26, 38. La Anunciación, como el Hijo de Dios se encarna en el vientre virginal de la Santísima Virgen María. El versículo 37 dice, para Dios no hay nada imposible, dígale al que está a su lado. Para Dios no hay nada imposible, Dios es el Dios de lo imposible. Dios es aquel que dice el Antiguo Testamento, de la piedra supo sacar agua para saciar la sed de un pueblo, bendito sea el Señor. Dios es el Dios de lo imposible. El que le dice a lo imposible, llegué para hacer de eso algo posible y maravilloso, bendito sea el Señor. Y quisiera, porque eso fue solo la introducción, quisiera hablar un poquito, porque este tiempo a mí me encanta mucho. Bueno, a mí me encanta mi iglesia, mi fe católica, pero este prefacio, el segundo, que la iglesia nos ofrece. La iglesia en estos tiempos de Adviento nos ofrece dos prefacios, que son leídos, que son meditados, reflexionados, orados, durante la celebración eucarística. Yo voy a leer el segundo, el segundo prefacio. Cristo, Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor que nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Amén. Cristo, nuestro Señor, anunciado por todos los profetas, y por los profetas que tal vez no fue anunciado, fue prefigurado. Aquellos hombres y mujeres del Antiguo Testamento, que anunciaron a Cristo, que hablaron de Cristo, que esperaron al Mesía y que no vieron al Mesía. Por eso Jesús dice, llegará el tiempo en que muchos desearán lo que ustedes están viendo, verlo. Desearán escuchar lo que ustedes escuchan, porque muchos murieron creyendo, pero ni viendo ni oyendo lo que ustedes ven y escuchan. Y nosotros los cristianos actuales, que podemos ver a Jesús. Y no solo ver, que podemos comer y recibir a Jesús mismo en nuestra vida a través de la Santa Comunión. Que privilegio, tenemos mucha fe, porque creemos que en esa hostia consagrada y en esa sangre de Cristo, que ya no es pan divino, está realmente la presencia de Cristo. Tenemos fe, pero tenemos que seguir pidiéndole a Dios que nos aumente la fe. Que bueno cuando nuestra fe, así como los profetas, es contactada. Que bueno cuando nuestra fe es probada. Dice el apóstol Pedro, que nuestra fe en los últimos tiempos, o sea, en esos tiempos, será probada como el oro en el fuego. Y para convertirse en una prenda preciosa, el oro pasa por el fuego. La persecución del cristiano. Y una de las bienaventuranzas que Mateo nos regala, precisamente es, bienaventurados, sea felices aquellos que son perseguidos. La persecución de los profetas es la misma o peor persecución que usted y yo estamos hoy viviendo, sintiendo, experimentando. Nos persigue un virus que nos quiere matar a todos. Como escribí yo una canción y está ahí en YouTube. Nada de tú. Se llama, búsquela en YouTube. Este virus que a todos nos quiere matar, a todos sin excepción nos quiere perseguir, nos está persiguiendo. Fíjate que este virus ha acabado con gente muy poderosa en el mundo, porque no ha respetado los ricos, los poderosos políticos, los famosos, los atletas. En fin, no ha respetado ni a grande ni a chico. Y esta misma persecución vivieron los profetas. Pudiéramos decir entre otros, Jeremia, Isaías, entre otros, porque tantos hombres que dieron su vida por aquel que no vieron. Jeremia en algunos momentos nos da a entender que pierde la esperanza. Nos da a entender que es mejor morir que seguir vivo. Pero sigue en medio de esas dificultades, y ahí es el mensaje de los profetas. En medio de las calamidades, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas económicos, familiares, sociales, empresariales. En fin, en medio de las pruebas, ellos continuaron hasta el final de sus vidas. Y ellos que no vieron al Mesías, que hablaron del Mesías, esperaron con fe, y sin embargo, no lo vieron. No lo vieron. Pero Dios, que es rico en misericordia, que nadie le gana en misericordia, porque Él mira la miseria del corazón, hace promesa. Isaías, por ejemplo, 7, 14, dice, una virgen dará luz. Una virgen dará luz. 700 años antes. Recuerda que Isaías no es un solo hombre, un solo personaje, porque una persona no puede durar tanto tiempo vivo. Isaías estuvo presente antes del exilio, durante el exilio y después del exilio. Entonces, hay una parte del profeta Isaías que da esperanza. Estamos exiliados, o sea, estamos fuera de Jerusalén. Por eso que ustedes ven que al final Isaías escribe que el rey dictó la orden y recomendó a los ciudadanos que ya podían volver a Jerusalén. Todo eso del Antiguo Testamento es bien una preparación y también una prefiguración del Pueblo Santo de Dios. Y el Pueblo Santo de Dios, que representa bien Israel y después Jerusalén, es ahora República Dominicana. Porque República Dominicana, igual que los demás países actuales en el mundo, son la tierra de Dios, donde Él ha puesto sus pies y el estrado, bendito sea el Señor, donde Él se sostiene. Bendito sea el Señor. Amén. La actitud del profeta. Y usted dirá, Erick, pero ¿a quién tú le estás hablando hoy? Porque yo no soy profeta. Entonces yo pregunto, por favor, levante la mano a los que están bautizados en esta fe católica. Pues inmediatamente, y aunque la cámara no giró, pero inmediatamente con tu mano levantada, lloviéndote, y aquellos que después mirarán o escucharán la prédica en la televisión y la radio, casi todo, menos una niñita, levantó la mano. Bueno, todos levantaron la mano, menos la niña. ¿Qué significa? Que en el momento de nuestro bautismo, el sacerdote o el diácono, ¿qué nos dijo? Tú eres sacerdote, profeta y rey. O sea, yo soy profeta. Yo estoy llamado, invitado por la iglesia a anunciar y a denunciar. Bendito sea el Señor. O sea, que somos los profetas actuales de esta historia de la humanidad. Amén. Por ejemplo, yo he participado otras veces con ustedes. No aquí, primera vez aquí en la iglesia. Pero siempre, y recuerdo que he participado, no sé si ella es la que siempre canta, pero en este grupo en particular, cuando he sido invitado, siempre quien canta a mí me conecta con Dios. Dios, ella es profeta, es profeta de Dios, porque ella me conecta con Dios. Y es lo que hace el profeta actual. Te tiene que llevar a un encuentro personal con Dios. Bueno, yo veía ahorita en la cámara, mientras la grababa a ella, que ni cuenta se dio. Y luego sí, se va a sorprender mirándose en la voz de María. Yo veía al padre Emiliano Tardif, ahí en el cuadro, que está en proceso de beatificación todavía. Yo diría aplazado, porque este año ha sido de pandemia, pero él está prontamente en los altares católicos. Bendito sea el Señor. Y yo recuerdo que el padre Emiliano Tardif decía, entre otras frases, nadie puede decir que Cristo es el Señor si no ha tenido un encuentro personal con Él en su vida. Bendito sea el Señor. Por eso yo estoy seguro que aquí hay muchas profetas y aquí hay muchos profetas. Lo que hace falta es lo que dice la Biblia. Que te envíen, que te motiven, que te manden. Porque la Biblia dice, dígame, que caminemos. La Biblia dice que necesitamos ser enviados. Por eso es bueno que si usted siente el impulso, porque a mí me pasa algo. Cuando yo voy a misa, que ahora bendito sea mi Dios, retomé misa diario, porque me estaba descuidando. Uno tiene que observarse. A ver si yo me pongo en el espejo y hablo con Eric y le digo, ten cuidado que te veo flojo. Un católico flojo. Cuidado. Y yo me miro. Y ya gracias al Señor para tres semanas consecutivas, casi 21 días, yendo a misa diario. Es una gracia. ¿Y qué me pasa a mí en la misa? Yo quisiera que muchas veces el Padre me llame para yo predicar. Sin el Padre conocerme, porque no es que todos los padres a mí me conocen. Pero ¿qué es lo que pasa con Eric? Que Eric está enamorado de Dios. Y que Eric decidió servirle a Dios. Y cuando Eric se sienta ahí, está loco. Y el corazón me brinca. El corazón me brinca. No crean. Y yo sé que eso le pasa a muchos de ustedes. Bendito sea el Señor. El segundo momento de este prefacio de la iglesia, nos habla de la Virgen María. La Virgen esperó con inefable amor de madre. Pensemos un momento. Ahora, en esta capilla, están presentes muchas mujeres. Pensemos también en el tiempo de María. No era sólo ella la que esperaba ser premiada con ser la madre de Jesús, el Mesía. No. No, no. Miren cuántas mujeres hay aquí. Lo mismo al entorno de todo aquel ambiente del templo, de los maestros de ley, de los fariseos, los judíos. Parece ser que en esos días se rumoraba más que nunca la venida inminente, como dice Pablo, de Jesucristo. Y María, igual que las demás muchachas, estaban como en vela. ¿Recuerda la parábola aquella? Antes de entrar al tiempo de adviento. De aquella doncella, aquella prescabida, aquellas novias prescabidas y aquella también necia. Pues parece que María fue una de las prescabidas. Igual que sus vecinitas, sus compañeras, sus familiares, sus parientes, todas las muchachas, podría yo decir, también estaban esperando ser premiadas. Porque esto fue un premio. Ahora, hoy que celebramos la Inmaculada Concepción, ¿qué es eso? María fue concebida sin mancha de pecado original. ¿Qué es eso? Es que si de ella nació el tres veces santo, el santo santor, si de ella nació el que dice Ezequiel 44, bendito sea el Señor, como mismo entra el príncipe, así mismo saldrá. Si de ella ha nacido el Mesía, ha nacido el sin pecado, ella no podía tener pecado. Y hoy la Iglesia nos recuerda ese dogma de fe. La Inmaculada Concepción es un dogma de fe. ¿Qué es eso? Una verdad que no puede ser negada. Creemos en la Inmaculada Concepción. Y yo publicaba en mis redes sociales hoy una frase cortita. Me he puesto, no aragán, pero sí a poner frases pequeñas para los araganes que no les gustan leer frases largas, como a mí. A mí no me gusta que me manden mensajes muy largos, ni de video, ni de audio, ni de texto. Los ignoro, perdón, si a usted le ha tocado enviarme algo así. Está ignorada. Y yo decía hoy, si a Jerusalén se le llama Tierra Santa, ¿cuánto? Con más razón aquella que llevó a Jesús nueve meses en su vientre. La frase es más corta de ahí. Es más corta de ahí. La voy a buscar, déjame un segundo. Yo publicaba hoy, está ahí. En todas mis redes sociales hoy. Y en el estado de... Del WhatsApp. Si donde estuvo Jesús se le dice Tierra Santa, cuanto más el vientre que lo mantuvo nueve meses. ¿Sí o no? Y es una frase corta, pero... Es profunda. ¿Cuánta gente? Tierra Santa, Tierra Santa, Tierra Santa. Pero la Virgen María lo mantuvo nueve meses. Ella es también... Santa. Vientre Santo. Un aplauso a la Virgen María. Dar gracias a Dios por medios de comunicación como estos, que transmiten la palabra de Dios, enseñanza, doctrina, textequesis, entre otras formas de evangelizar en estos tiempos actuales, para poder sostener una plataforma como esta, la voz de María, el canal que conduce a Cristo. Es necesario entonces contar con la colaboración de hermanos y hermanas que en sus negocios, en sus empresas, aportan un granito de arena para poder entonces susanar deudas económicas que de una forma u otra hay que realizar, hay que pagar cada mes o cada semana. Yo cuento con la colaboración de De La Rosa Instrument, instrumentos musicales, iluminación, pro audio y taller de reparación. Ellos están en Santiago de los Caballeros, en la calle Pedro Francisco Bono, número 69, frente a la Parada de Samaná. Usted puede llamar al 809-276-1716, De La Rosa Instruments. Impro oficinas, excelencia, inmuebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, en Santiago, República Dominicana. 809-583-0028. Impro oficinas, almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, calle Duarte, número 37, con el teléfono 809-573-7924. Y en la calle Antonio Guzmán, quinto patio, La Vega, República Dominicana. 809-573-7999. Ellos tienen el delivery disponible para usted. A y E porcelana, laboratorio dental, prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. En La Vega y en Santiago, República Dominicana. Llamemos al 809-242-4142. Y 809-241-4142. A y E porcelana, laboratorio dental, casabe gulmet San José. El casabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot y carretera Lisey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos y Santiago, República Dominicana. 809-570-7817. 809-970-5201. Agradezco infinitamente que usted ore por aquellos que son mis colaboradores, mis anunciantes, para que ellos puedan también prosperar económicamente y ser bendecidos por Dios a través de este aporte que dan para que el programa Hoy Quiera Hablarte continúe en el aire. Puedes seguir a Eric Ramírez en sus redes sociales. Instagram con hashtag RamírezRT. Twitter arroba Eric RamírezRT. Dale a Me Gusta a su página de Facebook.com slash Eric Ramírez. También suscríbete a su página web ericramírezrd.com y canal de YouTube.com slash Eric Ramírez. Escríbele a su email ericramírezrd.com o WhatsApp 809-299-8338. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri, cumpliendo el mandato del Señor, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cristo está vivo. Llevan un mensaje de amor, paz, conversión y esperanza a través de conciertos, predica y oración de sanación. Viva, viva, viva. Para comunicarte, llama a los teléfonos 917-829-5402, 809-299-8338 y 809-573-7099. O escríbenos ericramírezrd.com. Erick Ramírez y su ministerio Santísima Trinidad, Misatri. Misatri. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. La Virgen María esperó con inefable amor de madre y en medio de las dificultades, 13, 14, 15, 16 años, indefinido es el tema de la edad. Pero por ahí andan las cosas. Sin embargo, ella supo esperar. Dios la preparó. La reservó sin manchas, sin pecado. Desde el vientre de su madre, Ana, abuela de Jesús. A mí me gusta decirlo porque hay gente que, Santa Ana, San Joaquín. Sí, los abuelitos de Jesús. Y eso suena lindísimo porque a mí me crió mi abuela. Y yo fui apoyado, consentido y mimado por mi abuela. Cuando yo digo los abuelitos de Jesús, yo siento como que cuando lo menciono a ellos, siento que soy consentido por Jesús, que es el nieto. Amén. Yo no sé si lo entendieron. Yo sí me entiendo con eso. María lo esperó, lo preparó, lo conservó, meditó. Y de ahí entonces, María es aquella que por su sin condicional, Dios hace de toda la humanidad un nuevo pacto. Como dice Jeremías, creo que en el capítulo 31. Un nuevo pacto, una nueva alianza. ¿A través de quién? De la Virgen María. Recuerda que el Génesis 3.15 nos narra la desobediencia, la caída, el pecado. Pero a través de la Virgen María, entonces, la nueva Eva, viene Dios a establecer la gracia. Por eso que Jesucristo comienza predicando la conversión. Pero ya en el capítulo 4, Lucas dice, conviértanse. Porque he venido a celebrar un año de gracia. Jesucristo trae la gracia, la salvación. Él que ha nacido de la Virgen María. Él que nos ha otorgado a nosotros el título de ser hijo legítimo de Dios. Nos consigue este título precisamente a través de su sacrificio. Sacrificio que fue dado a través de la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Y el tercer personaje para este tiempo que la iglesia nos regala es Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel que bautiza. Es aquel que anuncia la palabra de Dios. Es aquel que también Isaías. Fíjate, todo esto gira en torno a ellos tres. Como quien dice, yo como profeta espero al Mesías. Como María, tengo que orar y estar vigilante para que Jesús renazca en mi vida. Y ahora Juan me invita a un nuevo bautismo. Mira, hay que observarse mucho en estos días. Nosotros que todavía seguimos buscando a Dios públicamente. Nosotros que todavía tenemos fe en Dios. Nosotros que todavía no queremos soltar ni abandonar a Dios. Tenemos que observarnos mucho. Ver que está pasando con nuestra relación con Dios, con nosotros mismos. Sobre todo con nosotros mismos. Más que con los demás. Porque hoy en día están sucediendo cosas muy raras en la gente. Muy rara. Yo la voy a decir así. Muy rara. La voy a decir de esa manera. Disfrazada. Para no decir otra cosa. Pero esas cosas raras que están pasando. Cuidado. Si llegamos a creer que a nosotros no nos pueden suceder. Por eso es que esta invitación. De nosotros prepararnos. Y fíjate. Una de las cosas que Juan nos invita a nosotros es a mirar a Jesús. Juan, mientras bautizaba, vio entre la gente que venía Jesús. Y dijo. He ahí. El Cordero de Dios. Juan, ahora, nos está invitando a mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Mirarlo a Él. Mirarlo a Él. En tu cruz. Mirar su cruz. En tu alegría. Mirar su resurrección. No perder la mirada de Jesús. No perder el norte en Jesús. No perder la esperanza en Jesús. Invitar a Jesús. En estos días yo estaba en el baño. Y yo le dije Jesús. Yo quiero que hasta en el baño tú me acompañes. Porque Jesús no puede ser un intruso. Sino un invitado. Y un invitado especial en mi vida. Pero Jesús no irrumpe en tu vida. No. Recuerda que la Biblia dice que Jesús toca. Y si tú abres. Y si yo abro. Es que Él entra. Porque es un caballero. Y educado. Entonces yo lo invito al baño. Lo invito a la cocina. Lo invito a mi trabajo. Lo invito a mi vehículo. Lo invito a la calle. Lo invito mientras monto bicicleta. Lo invito mientras como. Lo invito mientras hablo. Lo invito mientras grabo. Lo invito. Y que sucede. Que ya Jesús en mi vida. Pertenece tanto a mí. Que hace de mi vida. Un estilo de vida. Santificado. Santificador. Estoy consciente de que Él me acompaña. Yo lo he invitado. Lo siento. Lo percibo. Estoy consciente de eso. Entonces cuando viene el temor de Dios. No te está viendo tu madre. No te está viendo tu papá. No te está viendo tu pareja. No te están viendo tus hijos. Pero si tú eres acompañado. Y yo soy acompañado por Jesús. Estoy consciente que Él me está viendo. Y como Él me está viendo. Yo no le quiero fallar a Jesús. Bendito sea Señor. Y yo vivo en su gracia. Yo vivo en su gracia. Entonces ya yo no vivo para la gente. Y no me va a importar lo que diga la gente. Porque la gente siempre dice. Me va a importar lo que piensa Jesús de mí. Y cuando me acueste en la noche. Le voy a decir. Le voy a decir a Jesús. Gracias. Gracias por este día. Protégeme. Mientras duermo. Sabes. Que a veces tú y yo no vamos a la cama. Y no decimos nada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Que a veces nos quedamos dormidos. Y no decimos nada. O sea. No oramos nada. No va a decir rezamos. Porque yo creo que en ese momento. Lo que hay que hacer es orar. No rezar. Es diferente. Rezar es. Un padre nuestro. Un ave María. Que está bien. Pero orar. Hay una oración. Sálvame Señor despierto. Protégeme. Mientras duermo. Para que vele con Cristo. Y descanse en paz. Yo estoy seguro. Que si no a todos. La mayoría. Durante. El sueño. Durante la noche. Han visto cosas. Lo ha despertado algo. O alguien. Se han espantado. Eso es normal. Porque el cerebro trata de descansar. Pero a veces no. Completamente. Y tú despiertas. Y tú crees que hay una gente. Hasta sin cabeza. Frente a tu cama. Bueno. Para que todo eso no suceda. Y tú puedas dormir en paz. Incluso. Dentro de las oraciones. De la liturgia. De la iglesia. Al final. En la noche. La completa. Dice. Y dame una santa muerte. No todo el mundo. Que dice. Sentado en la cama. O de rodillas. Yo no me pongo de rodillas. A veces sí. Yo no soy de lo que creo. Que a Dios no le importa. La postura física. Sino lo que uno diga. Desde el corazón. Porque Dios lo que come. Corazones. Dios no come cuerpo. Yo creo que hay que tener claro eso. Hay gente que dice. Tú no te vas a poner de rodillas. Yo no tengo que ponerme de rodillas. Porque mi corazón está totalmente. Humillado. Delante de la presencia de mi Dios. Y dice. Dame una santa muerte. No todo el mundo. Que dice eso. Porque a la gente le tiene miedo a morirse. La gente quiere ir para el cielo. Pero no quiere morirse. Y es un requisito. A menos que como Elías. Te vaya en cuerpo y alma. A menos que como la Virgen María. Te vaya en cuerpo y alma. Pero. Es una gracia muy grande. Ya. Para terminar. Decir entonces. Que así como Juan en estos tiempos. También nos invita. A mirar a Jesús. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Ojalá. Que este tiempo de esperanza. Tiempo de espera. Nos ayude a nosotros. A adentrarnos más. En la presencia de Dios. Nos ayude. A limpiar nuestro interior. Con una buena confesión. Arrepentido. Con una buena contrición de pecado. Y. Pidiéndole a Dios. Que nos ayude. A no pecar más. Cosa difícil. Difícil. Pero que nos ayude. Que nos ayude. Que vamos a tratar de poner de nuestra parte. Este tiempo no es solo para pintar casa. No hay dinero. Este año va a haber mucho menos dinero para pintar casa. Que bueno. Ojalá podamos pintar el corazón. Y tener un corazón nuevo. Dice la palabra de Dios. También el libro de Ezequiel. Que él quiere quitar el corazón de piedra. Y poner un corazón. De carne. Es promesa de Dios. Yo quitaré el corazón de piedra. Y pondré. Un corazón de carne. Y Joel nos dice. Que él infundirá. Su espíritu. En nuestra vida. En nuestra mente. Para que podamos nosotros. Ser los nuevos profetas. Anunciadores. De la palabra de Dios. Y de su bendita presencia. En medio de este pueblo. Bendito sea el Señor. Gracias damos a Dios. Porque a través de la Virgen María. Nos ha reconciliado con él en el cielo. Gracias Padre. Porque en María. Todos los seres humanos. Estamos representados. Y junto a ella. Ayúdanos entonces. A aceptar tu buena y santa voluntad. Hemos nacido. Gracias a ti Padre. Por tu amor. Por tu misericordia. Para hacer. Aceptar. Y cumplir. Tu voluntad. Concedelo entonces. Decir con María. He aquí la esclava. El esclavo tuyo. Hágase en mí. Según tu palabra. Gracias Padre. Por la Virgen María. Gracias María. Por darnos a Jesús. Gracias Madre. Por tu sin condicional. Gracias porque. Hoy podemos decir. Contigo. Dios te salve María. Gracias porque. Hoy podemos decir. Contigo. Bendita eres. Bendita eres entre todas las mujeres. Gracias porque tú nos anima. Nos alienta. Intercede por nosotros. Nos conduce hacia tu hijo Jesús. Gracias Madre. Porque cada vez más. Te preocupa. En alcanzar para nosotros. Una gracia especial. En nuestra vida. Gracias María. Porque en Jesús. Hoy nosotros podemos decir. Bendita eres entre todas las mujeres. Gracias Jesús. Por ser. El hijo del Padre y de la Virgen María. Gracias Jesús. Por ser nuestro Salvador. Nuestro Señor. El Alfa y la Omega de nuestra vida. Principio y fin de nuestra vida. Gracias Jesús. Porque a pesar de que los vientos. Hoy soplan en nuestra contra. Gracias Jesús. Porque a pesar de que hoy las pruebas. Parece ser. Terminan con nuestra vida física. Tú estás. Peleando este combate. Que humanamente no podemos vencer. Gracias Jesús. Porque te levanta una vez más. Como el león de Judá. Para defender mi vida. Para alentarme. Y continuar contigo. Y de la mano contigo. Hacia la patria celestial. Gracias Jesús. Porque tú existes. Gracias porque aún creemos en ti. Gracias porque tú. Nos da la gracia. De continuar firme. Hasta la consumación de los tiempos. Ven Señor. No tarde. Ven que te esperamos. Enciende en nosotros. La llama divina de tu amor. No permita que nada ni nadie. Nos aparte de ti. Antes morir. Que se nos pegue el paladar. Bendito sea el Señor. Que se nos paralice la mano. Antes de renegar de ti. O sea. Que muera. Antes de renunciar a ti Señor. Dame siempre más de ti. No permita que me desvíe. No permita que me quede tumbado en el suelo. No permita que la tristeza. El dolor. El sufrimiento. Las lágrimas sucumben mi fe. Mi gozo. Mi alegría. Mi esperanza. Todo lo contrario. Jesucristo. Rey Señor. Amo absoluto de nuestra vida. Condúcenos contigo. Hacia la presencia eterna de Dios. Gracias Jesús. Por enviar a nosotros. Ahora en este bendito momento. Tu Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo. Por santificarnos. Por fortalecernos. Por fortalecernos. Por darnos siempre. Tu gracia. Tus dones. Tu asistencia tan fuerte. Que nos conducen perseverante. Hasta la consumación de los tiempos. Que bendito sea Dios. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre. Al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga. Es porque Él lo hará. Oye a mí. Solo esperaré. Aumentar tu fe. Él no es hombre para mentir. Su palabra de cumplir. Él no hará. Él no hará. No debes dudar. Esperaré. No debes rendirte. Crearé. Él no hará. Él no hará. He visto proezas grandes hacer. pues ese es tu tiempo creerle, Él lo hará, Él lo hará contigo creerle. Si has recibido una palabra del Señor, si en tu vida muchas cosas prometió, es porque Él lo hará, Él es porque Él lo hará, sólo espera, sólo espera en Él, aumenta tu fe, Él responde para mentir, su palabra de cumplir, Él lo hará, Él lo hará, no debes dudar, espera en Él, no debes sentirte creer, Él lo hará, aleluya, Él lo hará, he visto proezas grandes hacer, pues ese es tu tiempo creerle, Él lo hará, Él lo hará, si hay una palabra para ti, espérale, a su tiempo el Señor tiene, a su tiempo el Señor lo hace, si Él lo hizo contigo, si me sacó, si me trajo, y estoy aquí contigo también, Él lo puede hacer, y dilo conmigo una vez más. Él lo hará, Él lo hará, no debes dudar, espera en Él, no debes sentirte creer, Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará, he visto proezas grandes hacer, pues este es tu tiempo creerle, Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Agradecido de Dios infinitamente, de su bondad, de su presencia, de su gran misericordia para con nosotros. Aún pecadores como somos, miren cómo sentimos la presencia de Dios. Imagínate si no fuéramos pecadores, esto significa, hermanos, entre otras peticiones, desear salvarnos, desearlo, anhelarlo, porque si esto es una muestra de algo de la presencia de Dios, imagínate toda la gloria de Dios en nuestra vida, imagínatelo nada más. Bajamos nuestra cabeza, pensamos en un momento, ¿qué nos hace falta? ¿Qué necesito de Dios? Jesús se acercó una vez a alguien y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Aquel hombre dijo lo que quería, me lo guardo, porque Jesús te está preguntando a ti y a mí, ¿qué quieres que haga por ti? Y se lo decimos ahora Jesús, díselo, Señor, necesito esto, quiero esto. Y dice el Evangelio que Jesús, escendiendo su mano, dijo, yo quiero, queda limpio. Gracias Jesús, gracias por sanarnos, por liberarnos, por tocarnos. Que esta paz, que sentimos en nuestra vida ahora, vaya con nosotros a nuestros hogares. Guárdanos en tu sacradísimo corazón, defiéndenos, consérvanos en tu gracia, en tu presencia y en tu amor. Aumenta en nosotros el temor de ofenderte, para salvar, para santificar nuestra vida cada vez más. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del maligno. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Que por intercesión del inmaculado corazón de la Santísima Virgen María, nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El signo de paz, porque ya ni podemos abrazarnos. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Que se mantiene todavía en la presencia de nuestro Señor. Y bueno, como ustedes han podido apreciar, es un grupo muy ungido, con una bendición de Dios que se deja sentir en cada una de las experiencias y manifestaciones que vivimos dentro de la bendita iglesia a la que pertenecemos, esta fe católica. Y la Renovación Carismática, con estos grupos de oración, ha venido en hora buena a motivar, a dar alegría, como es precisamente el tercer domingo de Adviento. El domingo que la iglesia nos invita a estar alegre, a estar contentos. El laudate, esa alegría, ese gozo que solo viene de Dios y que solo Dios plenamente nos puede dar a cada uno de nosotros. Para culminar con la entrega del programa para esta semana, yo quisiera entonces abordar lo que fue la segunda lectura correspondiente a este tercer domingo de Adviento, el domingo donde se enciende el sirio rosado, el velón rosado, dando a entender, pues, o representando lo que es esta alegría a la que todos estamos invitados. Y es precisamente lo que San Pablo, pues, nos exhorta en esta lectura dedicada a la comunidad de Tesanólica y que ahora nos lo dice a cada uno de nosotros. Dice, estén siempre alegres, qué bonito, estén siempre alegres, sean constantes en orar, den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús respecto a ustedes. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, examinenlo todo, quédense con lo bueno, guarden toda clase de mal, guárdense de toda clase de mal, que el mismo Dios le dé la paz, le santifique totalmente, y que tu espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y Él los realizará. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Con esta lectura, pues, como le he dicho, culmino la entrega del programa Hoy Quiero Hablarte correspondiente a esta semana. No olvide con Jesús delante y María detrás, que se haga en mí usted su santa y buena voluntad. Feliz Navidad para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Hasta una nueva edición de Hoy Quiero Hablarte. Este espacio llegó a ustedes gracias a... De La Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Impro oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones. Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales. Calle Duarte, número 37. Teléfono 809-573-7924. Y en calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Delivery disponible gratis. AIE Porcelana, Laboratorio Dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-242-4142. Y 809-241-4142. Casabe Gourmet, San José. El Casabe pega con to. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot. Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817. Y 809-970-5201.